La U ¿Bien? ¿Andas viviste por acá? Sí Bueno, acá está la utilería Estos son los zapatos de cada uno ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? ¿De la U el nombre? Sí, bien Hoy Axel su sueño era conocer a los jugadores de la U Los entrenamientos, instalaciones y todo eso Bueno, y acá está cumpliendo su sueño Esto le sube el ánimo, pero un montón, un montón, un montón Lo hace que se olviden un poquito de su enfermedad De pensar otra cosa Es precioso lo que hace Es maravilloso lo que hace ¿Todo bien? Sí Y te invitamos para que vengas cuando quieras ¿Para ir al estadio? ¿Para ir al estadio el fin de semana? Estoy feliz, emocionado Por conocerlo Porque era mi sueño Siempre soñé conocer a los jugadores de la U Estoy muy emocionado A punto de llorar, pero no, me da vergüenza Es la emoción ¿Todo bien? Bueno, lo veo emocionado Incluso él lo dijo que estaba Estaba muy contento de poder estar acá Compartiendo con los muchachos Así que obviamente nos transmite alegría Y muchas más ganas todavía De seguir siempre ayudando a la gente que lo necesita Ya sea con este gesto de saludarlo Estar un ratito con él, conversar Que no está a los días Gracias 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 Gracias